Hola, mi nombre es el Dr. Zaporiti y me acompaña a mi lado el Dr. Piggy Piggy. Así es, y juntos pertenecemos a la agrupación Pedro Kent. Pedro Kent. Can't feel the rhythm. Queremos advertirle a la ciudadanía una advertencia muy advertible. En los últimos días se ha esparcido una nueva velocidad que atenta contra el 100% de la población humana. Nueva CEPE. Nueva CEPE. ¿Qué hay que hacer, Dr. Piggy Piggy? Hay que apuntar. Hay que apuntar. Hay que apuntar. Hasta ahora no habría un remedio para este nuevo virus. CEPE. CEPE, muchas gracias, Dr. Piggy Piggy, que está azotando a la humanidad. Yo le advertiría para mandarle calma a usted, señor, señora, que usted indefectiblemente va a morir. Haga lo que haga, va a morir. Cancele, yo diría, todos sus planes. Cancele su vida. Cancele, ¿por qué? Va a morir. Va a morir. ¿Y qué hay que hacer, Dr. Piggy? Hay que amputar. Hay que amputar, porque no tenemos en este momento el remedio ni la remesiosidad, que gracias a este virus, que hay que aclararlo, bajo ningún punto de vista fue fabricado ni es sintético por parte del gobierno comunista chino con el fin de bajar a Donald Trump, sino que ocurrió porque, digamos, alguno se comió un animal raro. Esto se comió. Eso se comió. ¿Y estamos haciendo experimentos, Dr. Piggy? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Está funcionando muy bien. ¿Funciona? Mira, acá está. A ver, ¿puedo verlo? Bien, bien. Esto es el experimento que estamos haciendo con animales. Vamos por buen camino. Estamos bien. Vamos por buen camino. Estamos bien. Greta Thunberg está un poco enojada en este momento. Bueno, y los experimentos que estamos haciendo aquí de la mano del Dr. Piggy, cabe aclarar, nosotros somos pediatras, pero vamos a definir sobre epidemiología y economía, porque así lo quiere el gobierno, concluye en que, ¿qué es lo que hay que hacer, Piggy? Hay que amputar. Hay que amputar. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento el remedio para contrarrestar esta viruciosidad que azota hoy a la población humana. ¿Qué recomendaciones para la gente para que se cuide? Quedarse en su casa. Quedarse en su casa. No tener contacto con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. No puede hablar uno con nadie porque también puede morir. No puede hablar. Si usted habla, se muere. 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 Esto es para traer tranquilidad a la población. ¿Qué más, Pietra Piggy? Quedarse en su casa. Quedarse en su casa. ¿En algún lugar específico? Dormir. Dormir. Dormir cura este virus. Dormir con este virus. ¿Y si no qué? ¿Y si no muere? ¿Y si no muere? Muere. Muy bien. Aparte de dormir, ¿hay que hacer algo, Pietra Piggy? No. ¿No hay que amputar? Hay que amputar. Hay que amputar porque no tenemos el remedio para este virus. ¿Qué es? Duerma. Duerma. ¿Ahí puede trabajar la gente? ¿La gente puede trabajar? Puede trabajar. Sí. ¿Dónde? Desde su casa, desde la cama. Desde la cama. Mientras duerme. Mientras duerme, ahí puede actuar. Y si no, ¿qué hay que hacer? Y si no, hay que amputar. Hay que amputar. Usted puede trabajar mientras duerme, desde su cama. ¿Se puede ir al baño, Pietra Piggy? Se puede. Se puede ir al baño. Esto es para tener tranquilidad. Ve que se puede. Se puede trabajar, se puede ir al baño. Uno tiene libertades. Tiene ciertas libertades. ¿Se puede hacer el amor? Se puede, pero con profilaxis. Con profilaxis. Envuélvase entero en una profilaxis para evitar el virus. Una bolsa de consorcio. Una bolsa de consorcio puede funcionar bien. Y sale. La gente quiere. Porque la gente hace el amor. Algunos. Hay que cuidarse. Cuando no tenemos la solución, amputar. Esto es un virus muy peligroso y le pedimos a la gente un esfuerzo. Y se propaga muy rápido. Se propaga muy rápido, sí. Guarda, guarda. ¿Dónde se propaga últimamente? Viene de Rusia. Viene de Rusia. Pasó por China. Pasó por China. Y después por Bolivia. Y después por Bolivia. Y ahí llegó acá. Y ahí llegó acá. Y si usted se lo agarra, ¿qué hay que hacer? Amputamos. Hay que amputar porque usted se va a morir. Esto es para traerle un poco de tranquilidad y paz a la población que está mirando. Usted se va a morir. Tenemos un montón de videos de rusos que caen muertos en la calle tras agarrarse ese virus para traer tranquilidad. Exacto. Así que ustedes los pueden buscar en todas las redes sociales para su mayor tranquilidad. Recordemos a la gente, usted, señor, señora, va a morir. Y recuerde, enciérrese en su casa, duerma, trabaje, vaya al baño. Y yo diría que no hagan el amor. No. No. Ya hay un riesgo ahí. ¿Se puede reír? Se puede reír, pero con moderación. Con moderación. Sí. Muy bien. ¿Se puede hablar? Se puede hablar. ¿Con moderación? Vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Ahí está. Ahí no hay contagio. Habla vía WhatsApp, no hay contagio. Si se contagia, ¿qué hay que hacer? Amputamos. Hay que amputar porque no tenemos la... Nos llaman a nosotros y nosotros caemos en su casa con profilaxis. Con profilaxis. Y amputamos. Y amputamos. Claro. Así que, bueno, esto ha sido el mensaje de la agrupación Pedro Canch. Para dejar tranquilidad. Para dejar tranquilidad. Más que nada, por supuesto, avisar a la gente que va a morir. Claro. Para que no se preocupe, la muerte es parte de la vida y era inevitable. ¿Cuántos casos tenemos hoy? Además, vivir es realmente horrible. Hoy tenemos 25.932 casos en dos horas. ¿En dos horas? Sí. Venimos bien, ¿eh? Venimos bien. Son optimistas los números. Son optimistas y creo que es el país que mejor va. Es el país que mejor va, sí. Realmente el gobierno está haciendo todas las cosas muy bien. Por eso es importante que usted se encierre y duerma. Claro. Hasta morir, básicamente. Y si no, usted sabe, se agarra el virus que hay que hacer. ¿Piedra Piqui? Hay que apuntar. Hay que apuntar. Así que este fue el mensaje que le queremos dar a la población para su tranquilidad, para su mayor tranquilidad. Estamos bien. Tenemos el virus controlado. Me están avisando, me están avisando por la Ugaracha que hay 700 millones de casos más, pero estamos bien porque la gente... Comparada a otros países. Comparada a otros países. Estamos peor. Pero vamos bien. Pero vamos bien. Vamos bien. Y si no, usted sabe que tenemos el remedio perfecto. Amputamos. Amputamos. Así que encierrense sus casas, mueran y nos veremos en la próxima cadena nacional. Nosotros los dos pediatras que definimos sobre epidemiología y economía. Por supuesto, va a estar todo bien. Adiós. Muera, muera contra ti.